¿Te has dado cuenta que en la última actualización de tu launcher del sistema ya no te permite modificar el tamaño de los iconos? Y es que con la última actualización esa opción se ha perdido, pero eso hasta ahora, ya que hoy vamos a buscar dónde se ha escondido esa función para nuestros teléfonos de Xiaomi. Si quieres saber cómo tenerlo de vuelta, pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio de este video, lo que vamos a ver ahora es que ya no tenemos cómo modificar el tamaño de los iconos. Una vez que entramos a la nueva actualización del launcher del sistema, nos vamos a dar cuenta que cuando vamos a la opción de pantalla de inicio por aquí, vamos a buscar la opción de tamaño de iconos y no se encuentra por ningún lado. Tenemos pantalla de inicio, Google descubre, tasa de velocidad, rellenar espacio, fijar, no mostrar texto, diseño de la pantalla, navegación y organizar elementos, pero no hay el tamaño de los iconos. Y si vamos por este otro dispositivo también, ya sea que ingresemos desde pantalla de inicio o desde el atajo de la pantalla de donde entramos a los widgets, tampoco vamos a encontrar en este otro dispositivo. Aquí estoy con el Redmi Note 11 y estoy con la última actualización del launcher del sistema, de la misma manera aquí en el Xiaomi 12T Pro. Sin embargo, ustedes van a ver que no hay, no hay por ningún lado la opción de tamaño de icono y quizás ustedes se encuentren en la misma actualización que yo tengo y no sepan cómo subir el tamaño de los iconos o disminuir. Ahí ustedes pueden ver, aquí yo he exagerado minimizándolo, pero quizás a algunos les gusta más con los iconos con tamaño más pequeño o más grande. En el caso mío me gusta que los iconos tengan un tamaño más completo, bueno al menos ahora de momento y siento que va mejor también con el fondo de pantalla y con la demás organización de mi pantalla de inicio. Entonces Fersabala, ¿cómo puedo tener para modificar el tamaño de los iconos nuevamente? Yo sé que muchos en el canal ya deben de tener la aplicación Activity Launcher y si no lo tienes vas a ir a la Play Store por aquí y vas a buscar la opción que dice Activity Launcher. Si no lo tienes ve a instalarla, esta aplicación siempre la utilizamos aquí en el canal y lo que vamos a hacer es vamos a darle tap en abrir. La primera vez que lo abramos nos va a cargar así todas las aplicaciones, toma un tiempo, quizás unos 15-20 segundos y listo. Aunque en realidad depende del dispositivo, si tu dispositivo es un poco más rápido lo lanzará más rápido. Muy bien, este es el Activity Launcher, te aparecen todas las aplicaciones de tu dispositivo y para qué me va a servir esto Fersabala, pues lo que vamos a tener que buscar aquí en la lupita de arriba vamos a buscar Icon, así como está escrito Icon y vamos a agregar dos letras más, la letra C y la letra U, así que ponemos C, U ahí ustedes pueden ver Icon, C, U y me aparece Launcher del sistema y en la parte de abajo me aparece Icon Customize ahí ustedes lo pueden ver, solamente vamos a ingresar en Icon Customize ingresamos allí y como se dan cuenta ya me aparece el poder modificar el tamaño de los íconos y no solamente es una opción que aparece como configuración sino que ahora que ya subí todo el tamaño de los íconos y yo salgo van a ver que el tamaño de mis íconos ha sido modificado si yo ingreso y lo reduzco el tamaño, el tamaño de mis íconos también se reduce en el caso mío como les dije al inicio, me gusta que el tamaño de los íconos vaya a tope e incluso tengo por aquí la nueva configuración que esto ya les enseñé en un video hace mucho tiempo y ahí está, así es como podemos encontrar el poder modificar el tamaño de los íconos en nuestros dispositivos aquí si no tiene nada que ver la gama del dispositivo ustedes pueden ver, aquí estoy con el Redmi Note 11 Pro versión 4G con el Xiaomi 12T Pro y en ambos dispositivos funciona sin ningún problema y si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado y nos vemos la próxima, recuerda, soy Fersa Vala, chao chao